a continuación amigos de su canal el salvador en el campo les presentamos un grupo de toretes gear de muy buena genética así que a continuación se los presentamos puede escogerlo por ahí nos envía la foto vídeo para darle mayor información hijo de yogado de aceite y sap en vacas alzado por ahora este con mucho arqueamiento de costillas muy buena preparación de piernas muy buena sucesión de puestas a la ciudad costillas arqueadas, separadas, muy profundo y con muy buena estructura y mucha leche, buenos aflombos toretes 191 del cero de transferencia de envión, hijo de arjun de maripá en vacas alzadas toretes con muy buena estructura, fuerte, mucha raza, mucha leche, buen dorso, muy profundo una buena costilla, una primera costilla muy profunda, buen prejuicio, buenos aflombos toretes muy correctos toretes 18 sobre cero, hijo del noble dacal en vacas aguar toretes muy lechero con muy buena pigmentación, muy profundo, buen arqueamiento de costillas, buena separación de costillas, buen prejuicio, buenos aflombos, mucha raza, una muy buena vida, un animal muy correcto, un animal para alzarlos a ojos cerrados como cementales toretes 940 del cero, hijo de pardo, filtre mucum en vacas aguar toretes muy profundo, muy largo, buen arqueamiento de costillas, buena separación, mucha raza, toretes muy, muy correctos, toretes 56-75 en cero, de fir, hijo de yogado, de seis bizar en vacas alzadas por radar, toretes muy lechero, igual que todos los hermanos que hemos grabado, y las hermanas, con un prejuicio muy bien, muy correcto, muy profundo, largo, con un prejuicio delgado, muy lechero, buen dorsos, buenos aplomos, un toretes para hacer ganadería. toretes 122 del cero, hijo de Skol, de Brasilia, en vacas alzadas, toretes muy largo, mucha raza, muy profundo, un buen atendimiento de costillas, buena pigmentación, muy lechero. toretes 112 del cero, hijo de Yegiskan, de Brasilia, en vacas a pardo, toretes muy lechero, con una pigmentación muy bonita, muy largo, buena arqueamiento de costillas, buena separación de costillas, muy profundo, un buen prepulso, buenos aplomos, con buenas, sin conferencias totales, buenos testículos, es un animal muy correcto. toretes guirolando, concebido por medio de fertilización in vitro, hijo de una vaca, don de Silvanian, vaca jaguar, con yosúcar, un toro icono en Estados Unidos de la raza Holstein, un animal muy lechero, con unas circunferencias totales muy buenas, unos testículos muy muy robustos, que es la expectabilidad, un animal que ya está listo para servir, un animal para mejorar cualquier ganadería de leche. toretes guirolando, por este 182 del cero, hijo de fardo, Gil de Mequino, en vaca jaguar, por este muy lechero, con mucha raza, buena pigmentación, buen donce, buen arqueamiento de costillas, buena separación de costillas, un prepulso muy bueno, buenos aplomos, un animal joven, que está en su etapa de desarrollo, pero ya está demostrando su virtudio. toretes guirolando, con un toro, con un toro que se llama montro, un animal muy lechero, muy largo, con unas circunferencias muy buenas, un prepulso muy bueno, mucha leche, un toro ya listo para servir, y para mejorar cualquier ganadería de leche en el tropico. toretes guirolando, 58-97-10, de fertilización in vitro, hijo de yogado, de seis bisap, en vaca, sansado por radar. toretes guirolando, muy lechero, un barril impresionante, un buen prepulso, un buen testículo, una primera costilla muy profunda, para mejorar cualquier acto que ganadería de leche en el tropico. toretes guirolando, muy lechero, un animal muy lechero, muy manso, con buenos aplomos, buen dorso, una primera costilla muy profunda, hijo de un ícono en la raza que se llamaba E.T.S., un animal muy bueno, con buenos aplomos, buen prepulso, con mucha raza, un animal para hibridar con holstein o con pardo quiso, para meterle resistencia a leche y estatura a la raza. un animal muy correcto. Estamos viendo un animal con una genética envidiable, quizás uno de los mejores pedigrises en toros en Centroamérica. toro muy lechero, pero hay una cosa muy importante, como ganaderos tenemos que saber a qué nos dedicamos y qué es lo que estamos haciendo. tenemos que dar, podemos comprar el animal con la mejor genética del mundo, pero si no completamos los tres pilares de la ganadería, que es manejo, alimentación y genética, si una no está de la mano de la otra, es como que no tengamos nada. Muchos criticamos, lo que hacemos es decir, el vendedor me engañó, me timó, como dicen, pero no vemos si nosotros estamos haciendo el trabajo bien. Tenemos que saber a qué los metemos y qué es lo que estamos haciendo. Porque el animal, por ser animal, tampoco él, si usted no le da las condiciones para producir, no lo va a hacer. Tiene que saber qué es lo que va a hacer y a qué está metiéndose. Porque hay muchas cosas que se dejan decir, pero no ven lo que ellos están haciendo mal en su planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!